¿Hace que te espero? Sí, la licorita se... ¿No? 3, 2, 1... Coronel, bueno, ayer fue los colombianos, hoy también se ha atrapado una persona con dos armas de fuego. Sí, dos armas de fuego, un revólver y una pistola, como ustedes pueden apreciar. Este, el detenido responde al nombre de Edwin Roldán Guevara, de 48 años. Este, ha sido detenido durante el operativo que se llevaba a cabo en el peaje. También, al subir a un bus de la empresa Eti, que hacía su viaje de Trujillo a Lima, y al revisar a los pasajeros, el personal descubrió que esta persona estaba transportando estas dos armas, ¿no? ¿En qué parte lo tenían? En la cintura, como normalmente lo suelen llevar, ¿no? ¿Se puso nervioso, demostró algo? Sí, sí, por eso hace que el personal, pues, este, pueda intervenirlo y, este, encontrar lo que ya está moviendo. ¿Se ha verificado si cuenta con antecedentes algo? Sí, sí. Sí, hemos verificado que tiene antecedentes en la Comisaría de la Victoria de Lima, por hurto y por lesiones. En la Comisaría de Pachacamac, tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas, en aquellas cantidades. Y en la Comisaría de Yerbateros, en Lima, también ha tenido una requisitoria en el año 2014 por el delito de hurto. ¿Tiene licencia? ¿Tiene licencia? No, 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 no tiene licencia. Por eso que el delito que configura en este momento es el delito de tenencia y de gran arma de fuego. ¿No se descarta que puede haber sido por un asalto o parte de una banda que viaja hacia el norte? Claro, estamos en proceso de investigación. Este, al menos, el revólver, el número no figura en ningún padrón. La pistola está figurando, pero no me atrevería aún a decir los nombres. Todavía. O podría cometer una incidencia o podría herir sus actividades de algunas personas. Ahora, la Policía Nacional, para poder identificar a estas personas que transportan, no solo armas, sino otro tipo de objetos, ¿ya tienen basado un perfil en el cual ya se basa o es aleatoria la intervención que se hace? No, la intervención es genérica. Genérica. Genérica, ¿no? En el momento ya, como decía su colega, pues en el momento, a veces las personas se ponen nerviosas, ¿no? Este es como el que va a pasar droga en el aeropuerto, ¿no? Uno está mirando, está mirando, pero nota que alguna persona no está haciendo lo que usualmente cualquier... Lo normal, lo natural. Hay algo que no encaja. Entonces, ese es el tema, cómo, por qué el policía se dirige a esa persona y produce, se produce lo que nosotros decimos, el registro personal. Y en este caso, luego del registro personal, se encontró estas dos armas. Están en perfectas condiciones, ¿no? Sí, sí, al parecer están en perfectas condiciones. Tienen que ser sometidas ahora al peritaje correspondiente y será el perito el que al final de cuentas determine realmente si están en perfectas condiciones. Pero yo las veo, sí, que están en perfectas condiciones. Si bien es cierto es el trabajo policial de detectar a una persona sospechosa, pero a un ciudadano también, si se percata algo, podría llamar a un puesto policía más cercano. Sí, por supuesto, generalmente pues tenemos el 105, que es el teléfono que cualquier ciudadano debe acudir y debe llamar cuando tiene cualquier tipo de emergencia. No solamente porque vio sospechoso, puede haber un accidente de tránsito, puede haber un incendio, cualquier situación irregular, reportar al 105. ¿Nos repite el nombre de esta persona, del intervenido? El intervenido es Edwin Roldán Guevara, de 48 años. ¿De qué zona? ¿De qué zona está? Él es del norte, de Trujillo.